Soy orientadora en el equipo de Tarazona, en el equipo de orientación, desde hace mucho. He tenido la suerte de encontrar algunas formaciones que me han aportado comprensión y capacidad de analizar mejor las dificultades que presentan a unos niños y niñas para aprender y para comportarse. Y pues he hecho una sinapsis con cómo he volcado todo eso en mi trabajo y es lo que he venido a contar. Lo que vuelco sobre todo es la teoría del procesamiento de la información y los comportamientos enmascaradores como muchas conductas que nos resultan problemáticas en el cole. Son conductas defensivas que tienen una base emocional y si las entendemos desde ahí podemos actuar desde ahí, desde lo emocional, en vez de intentar cambiarlas. Mañana vamos a hablar de qué pasa en el desarrollo cuando las cosas no van bien, no van bien en el entorno familiar, no hay una buena relación, no hay seguridad. Y algunos niños y niñas que tienen la mala suerte de no tener un buen trato en la primera infancia y de vivir situaciones estresantes o negativas pueden desarrollar una forma de relacionarse con el mundo y con los demás que luego no les permite aprender en un entorno normativo ni vivir en normas y nos plantean dificultades de conducta graves que trabajaremos con herramientas, resolviendo casos prácticos. Mi objetivo sobre todo es entenderles, entender qué les ha pasado a sus niños para actuar así y eso nos va a aportar muchísima capacidad para modificar eso, más que atacarlas directamente. Gracias. 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 Gracias.